hola chicos y chicas cómo están espero que estén bien miren el día de hoy vine a un hondipo que queda casi mente por donde estamos buscando renta miren no tienen gran variedad pero las tienen como bien cuidada miren aquí bueno algunas vamos a poner las hojitas aquí ahorita les voy a dar un acercamiento ok miren este es un sedum firestone miren esta calancho esa acuerdan que yo se los mostré 16 dólares y está gigante miren qué bonito se mira esta área a mí me encantó este es bien difícil miren esta es la paraguayense peach ya que la otra no se pone de estos colores aquí está está la cat ratopetalum petardrum super boom porque la petardum es otra pero miren qué bonito hay para el escoger y este jade es el jade grande está bien bonito el que yo compré y estaba miren lo que me encontré unos cerditos y un burrito pequeño janea ando con janea y louis así que va a ser un poco difícil esto valen 40 dólares ahí está janea y por esta área miren la primavera siempre está aquí en estos jardines ahí está louis que lo ahí porque se me va corriendo miren esas calancho es también bonitas para mí me gustan las que tienen doble rosa hay mucha gente aquí así que voy a tratar de ser un poco discreta a la hora de grabar mucha gente pensé que dije mucha luz miren ya vine a la área de las suculentas esta está bien bonita creo que es una lilacina acá está una que se parece a esa déjenme la agarro pero esta es una pollux ahí está el nombre por si querían ID de esa miren todo lo que hay aquí no he visto yo a ver cuál es la que no tengo ahorita las voy a grabar por allá porque mira bien bonito y miren aquí tienen arreglos está bien bonito la gente me queda viendo como bicho raro pero ya se ven de acostumbrar que uno hace vídeo miren aquí esta es la lila miss se debería lila miss y esta es la que yo tengo janea cuidado giant blue a mí me gusta venir así porque así puedo yo miren aquí esta es una blue prince si no me equivoco yo tengo varias de esta princess blue princess crece gigante esa es la san jahwe que la mía se está recuperando miren el cheveria san jahwe y miren qué belleza las tienen bien cuidadas la verdad que si no están ninguno hay algunas que están más estimadas pero no mucho miren la calanchoe esta es la pair of bone number si la pair of bone number y esta es la que les acabo de mostrar está bien bonita todo está bonito y al frente de aquí hay un lobo así que les voy a grabar un poquito de aquí y luego por los allá tienen las hierbas disculpen si estoy yendo muy rápido miren aquí qué bonito qué bonito sí sí papi mía mía ajá me andan ayudando a lo mejor también vayamos a una segunda de acá y les grabe miren para allá miren para allá esto está lleno de colores no como en jacksonville que casi no han puesto nada mía 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 sí papi voy a llevarlas a ayuntar esos arreglos yo tengo este y se llama tu book ahí voy a grabar el nombre porque no me acordaba del nombre miren aquí qué lindo se mira es una belleza verdad miren por acá también tienen jaraños aquí salen bien baratos en jacksonville salen un poquito elevados pero no sale con la cantidad que salen acá aquí la gente le gusta de todo tipo de plantas luego los voy a llevar por allá que se mira algo bonito pero me gustaría darles un acercamiento pero casi no puedo miren estos arreglos miren esta ah creo que es la crásula la de la de la de la de aletas de tiburón o de avión también que le dicen miren qué grande estos arreglos allá allá en jacksonville están terribles aquí están bien bonitos porque les da un buen sol y se riegan con la lluvia miren qué lindo está precioso miren estas calanchoes que me parecen una belleza yo no las había visto a lo mejor me lleve unas cuantas ¿verdad ya en ella? miren la diferencia de esta flor con esta es mucha verdad miren aquí no sé ustedes pero a mí me encanta la lavanda que supuestamente ese es el tatuaje que ando aquí pero no me lo supieron hacer pero bueno me fascina por ser tan delicada olorosa sencilla tiene un montón en ella misma y hogareña también miren aquí tienen una variedad de caladios coleos perdón aquí está el nombre caladis tienen varios colores verde y este y ese de allá están hermosos y pues creo que este año si voy a comprar algunos para mí bueno dónde�en llana ya me está señalando esta área miren a ella le encantan estas flores que tengan así miren aquí esto es lo único raro que he visto en esta área que está maltratado Pero ya lo demás está bien No sé si esto lo acaben de poner Pero Hay una señora que me andaba como siguiendo Y me quedaba viendo rarito Así que decidí esperarme a que se fuera Ya está pagando No sé si es que Me halló conocida o me confundió con alguien Porque tienen la maña de confundirme siempre Pero bueno Mientras no se ponga agresiva Y sea adecuada como yo Pues todo se resuelve Miren que bonita Este quiere salir Miren esa albahaca Quiere salirse para andar corriendo La otra vez me tocó Se me metía por ahí Y salía por allá y yo ya no sabía que hacer Hasta que le compré una soda y así lo compré ¿Verdad papi? ¿Verdad? Miren esas macetas Son colgantes Y valen 6 dólares Y son size 11 Yo las había visto en Miami Pero aquí en Jacksonville No las había visto Y miren allá Están unas de desierto Ahorita vamos para allá Ya ya andas tornudando Pero esa es la alergia Que les ha dado De Jacksonville Que ya está tirando mucho polo En los árboles Miren que bonita Esas cuestan 13 dólares Son sencillas pero hermosas Aquí estamos en la nación de las De las razas del desierto Miren esta área Miren este cerdito Vale 20 Están bien bonitas La verdad Para tener así Y aquí están las suculentas Que te cuestan 5 por 10 dólares Pero casi no han dejado mucho Y a veces te dan tentación Porque están tan bonitas Miren ese burrito Yo quiero uno Pero voy a esperar A ver Cuando me encuentre uno Porque acá ponen Bastante Y bien baratos Desde ahorita Me llevo este Yo creo que este El que tengo yo en la casa No estoy segura Pero tienen Voy a fijarme a ver bien Porque a veces Cuando uno anda grabando Se pierde Los detalles Entonces voy a grabarles Esta parte Y luego me voy a fijar Cuál me voy a llevar Pero me encantó Este cactus Miren acá vienen dos Y tienen el nombre Creo que este es el que Grabé hace poco Yo creo que sí Así que lo voy a poner aquí Por si alguno de ustedes Lo necesita Y este También Wow Rainbow Ahí está el nombre Miren Pero no quiero comprar mucho Porque si nos mudamos Tengo que volver A traer todo para acá Miren este Es difícil de encontrarlo Y aquí está En este arreglo Este es el Morganianum Y este es difícil De encontrarlo Pero creo que este año Si lo voy a poder Obtener No sé a dónde vaya Pero sí Porque yo no lo tengo Y lo quiero En el pasado lo tuve Pero tanta lluvia Pues Me lo Me lo acabó Aquí tienen Aquí tienen Las que yo diría Que son para adentro Las tropicales Y este A lo mejor Cuando tenga Mi casa Más grande Las voy a poder Agarrar Pero por el momento No Me encantan Me gusta ver Vídeos de ellas También Pero tendría Que ser otro mundo Descubriendo Este tipo de plantas Te les voy a enseñar A bromelias Que germinan Bien bonitas Miren la flor Que bonita Yo tengo dos Pero de otras Diferentes No de estas así Son más pequeñas ¿Te duele? ¿Y qué tocaste? Ah Tocaste Es el cactus ¿Verdad? Dice que le duele La mano Pero es que anda De travieso Estas son las que tienen En canastas Hay algunos Van tipos Que tienen una área Con plantas Exópticas Bien bonitas Miren esta Creo que esta es Una begonia Alas de ángel Creo que le dicen Si Una begonia maculata Que en Un futuro Si la voy a comprar Pero no ahorita Quiero esta Esta Y esta Esta no me llama Mucho la atención Porque Es bien Con la leche Quema Miren aquella de allá Si se le cae una hoja Y puede quemar Al niño Con la leche Que tira Así que tengan Mucho cuidado Y también Es recomendable Para mascotas Miren esta Peperomia De melón O de sandía Perdón Está bien bonita Y pues no la compro Porque es un poco Delicada Y como me voy a andar Mudando Entonces eso le puede Perjudicar Miren esa área Como me vine para acá No les pude grabar ahí Las begonias Las begonias Que yo tengo Bromelias Perdón Son de este tipo Una roja Y una de este color Me fascina Y una se me está echando Doble cabeza Y me ha resistido El frío Sequías Y todo Así que es bien resistente Esta de aquí Miren estas acá Casi no me llaman la atención Porque ya que ellas Amacenan el agua Ahí pueden haber mosquitos Gusanos Zancudos Que no queremos Miren estas bellezas De aquí Son las orquídeas Y las orquídeas Aquí Salen un poco Cariñosas Siempre he querido Uno de estos En este color Pero este vale 12 dólares Así que Para la próxima Estará en mi lista Esta sección Me encanta Porque vale 3 dólares Aunque está Un poco maltratada Pero hay algunas Que se pueden rescatar Como esta calanchoe No papi Y Hay de este tipo De cactus Pero a mi ahorita No me están llamando La atención Porque se me Llenan de hongo Y se me empiezan A pudrir Así que cuando tenga Un lugar Bien establecido Pues si voy a empezar A agarrar más Pero por el momento No Miren acá Ahora Que nos vamos Para Lowe's Porque aquí Ya se terminó Esta área Y nos vamos Para Lowe's Wow Miren Estos geranios Allá llegamos A Lowe's Estoy aquí Por afuera Miren Estas Bonitas Petunias Se llaman Nice Nice Sky Pedunia Nice Sky Cielo de noche Creo que se pronuncia Luis Ven Luis Miren Hay dos tipos De geranios Un rosado fuerte Y un rosado carito Acá está el rosado Con rojo Miren Y la brisita Está deliciosa Y aquí está el rosado Más clarito Miren la diferencia Bien bonito Verdad Y el precio No tiene No tiene Vale 5 dólares Está bueno Y huele rico Es lo que me encanta Del geranio Miren acá Encontré Otras Estoy en la parte De afuera Como les dije Pero Luis Me anda dando problemas Miren donde anda Ya Ya se cree grande Hoy me han estado Preguntando De que tipo De sustrato uso Esto lo usa Mi hermana Y como yo siempre Miraba que su sustrato Era más suelto Que el mío Entonces lo empecé A usar Y la bolsa grande Vale 13 dólares En Walmart Y en Jondipo Vale 16 Así que Ella va a hacer Un video de eso Por si quieren ir A su canal De ella No sé si ella lo hizo Pero dijo que iba a hacer La receta de su sustrato Miren Les acabo de dar juguito Y miren como se lo eché encima Bueno Es un niño Verdad Ahí está la Yaya Se me quedan ahí Ok Entonces Miren esta belleza De aquí Estas son Begonias Si Begonias Yo tengo Las que son Estas rosaditas Pero las tengo Que recuperar Y quiero más Aquí andamos Por los Adentro Y me hubiera gustado Grabarles A que aparte Que está allá Pero ahí es donde Paga la gente Entonces Me quedan viendo Rarita Así que mejor Me vine para acá Vente Luis Miren ya encontré Esta Que es una Chéveria luz Y tiene otra forma Miren Que hermosa Crestas No tengo Aquí fue donde compré Las otras Del video Que elegiste Miren Aca Oh Ahorita Tienen más Variedad Pero la otra vez Valía el amor Y la amistad Cuando viene Esta la voy a poner Aquí Y miren Esta Javortia Wow Es una Javortia Retusa Creo que ya la tengo Porque me suena El nombre Allá anda Aquel Delicado Miren Está enojado Porque no le compro Una soda Miren Los cactus También Bonitos Están casi El mismo precio De la Walmart De la Jondipo Así que no hay problema La Walmart Es la más barata Para comprar cactus Miren Esta va a florecer Esta es una Tacha Esta Valen Cuatro dólares Uy Miren Este Sedum Que yo lo compré Aquí la otra vez Está mojado Porque Ah Es que se sentaron Y se mojaron Las pompis Agua Sí Porque te mojaste Ya no juegues Ahí Miren La garrita De oso Está allá Al fondo Y es variegada No la compro Porque ya tengo Una Y Esa está Un poquito Más de ella Que de acá Miren Esta de aquí Que a mí Me llaman Mucho La atención Y es una Miranda Una Chéveria Miranda Disculpen Si no me escuchan Muy bien Miren Estos monstruosos Miren Este Wow Me fascinaron Me fascinan Esta es una Lola Lolita Yo la tenía No Es una Canterros Y En la frisada Pues Se me Se me murió La roseta Porque el tronco Quedó Y ahorita Está dando Mi retoño Ando buscando Lola Porque se me Perdió Aquí está Te encontré No se va Lejos de mí Solo andando Vuelta Pero me da Miedo Que alguien Lo vaya A regañar Porque ahí Si Miren Este Me encanta Y acá Hay otro Cactus Que este Si es El Cactus Miren Tiene Un nombre Allí Por si Les interesa Pero Este es Anaranjado Acá Tienen Estas Variedades No Andes Corriendo Papi Ok Miren Allí Acá Tienen Más Este Cactus Me Llama La Atención Miren Aquí Está Hermosa En Lows Lo que Tienen Es Más Variedad Que En Algo Otras Partes Me Me Gusto Esta Pero Esta Es Una Fire Globe Pero Vale 12 Dólares Porque Ya Están En Un Tamaño Grande Entonces Yo No Por El Precio De Uno Me Compro Dos Al Menos Que Mire Una Cheveria Que Ande Buscando Y Que No La Encuentra Pero Si Tienen Sus Variedades Miren Abajo Tienen Más Aquí Encontré Mi Fanfare Que Ahorita No La He Podido Ver Pero Aquel Lado De Allá Está Lleno De Sorpresas Y No Puedo Grabar Pero Bueno Aquí Están Las Fanfares Acá Hay Dos Más Yo Agarro Las Que Traen Más Miren Que Bonito Miren La Garrita De Oso Variedad Sale Cuatro Dolores Miren Aquí Está El Nombre Del Cactus Que Trasplanté En Un Video Anterior Ahí Está No Hagas Eso En Ella Miren Miren Estas Hermosas Estas Sillas Son Diferentes Pero El Precio Es Veinticinco Dólares Me Han Preguntado De Estas Miren Estas Las Mías No Han Resistido Tanto Miren Aquí Hay Una Color Blanco Amarillo Diría Y Está Está Beautiful De Aquí Espera Traerlas Para Acá Se Me Mejoren Las Mías Y Miren Estas Bellezas De Aquí Miren Acá Luis Se Me And Escondiendo Dice Que Papi Naya Miren Y Estos Geranios De Aquí También Bueno Hasta Aquí Voy a Dejar Este Video Porque Hasta Aquí Lo Deje De Grabar No Me Despedí Porque Andaba Una Parejita De Personas Atrás De Mí Y No Me Gusto Y Solo Se Andaban Fijando No Se Que Tenían En Mente Yo Andaba Con Mis Niños Y Mis Niños Andaban Jugando All Alrededor Mío Y Creo Que Eso No Les Agradó Pero Bueno Los Niños Son Bien Activos Mis Niños Y No Se Que Tenían No Me Dijeron Nada Así Que Me Sentí Bien En Cómoda Y Decidí Mejor Dejar De Te No Te Me Te Dejano Dejano Que Yo Con Mucho Gusto Lo Estaré Leyendo Y Contestando Con Un Corazón Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, mi Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos miramos a la próxima, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!